Música Visite el showroom de Maderera Raimondi Vas a encontrar juegos de living, comedor, dormitorio, regalería y todo en madera Contamos con venta y colocación de tirantes, revestimientos para pared machimbre Complementos para escaleras y mucho más Hacé tu consulta al teléfono 480966 O a nuestro mail ramonraimondi.com Maderera Raimondi en Sarmiento y Capitán Bermúdez, Galvez Cada acción es energía Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior Somos Energías Conectadas, provincia de Santa Fe En Argentina, ciudad de Galvez Situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires Tadeo Cerveni, sociedad anónima Fiel a su compromiso con la excelencia Produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados Transformadores Con los más exigentes estándares de calidad Que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación Transmisión y distribución de energía eléctrica Apoyando al deporte de nuestra ciudad Si compras un autoservicio La Mabel en Galvez Ahorras todos los días Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe 20% de ahorro Santa Fe débito 10% de descuento Y no te olvides, los viernes y sábados Te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito Autoservicio La Mabel Tradición y calidad 20 de junio y Alberti Galvez Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales y oleaginosas Remate Feria En Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 034-66-494-025 Y 034-66-494-323 Bernardo de Irigoyen Seriedad y responsabilidad Aleja a los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes Es el lugar en Galvez y Zona Donde podés encontrar todo lo que necesitas Para tu deporte favorito y tiempo libre Las mejores marcas Descuentos por pago contado y débito Todas en las tarjetas de crédito Vení, sé parte del mejor equipo Playground Deportes Belgrano 517 Galvez Cada acción es energía De noche Apaga la llama del piloto de calefones y termotanques Somos Energías Conectadas Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Hola, qué tal, cómo están Tengan ustedes muy buenos días Esto es 10 noticias El noticiero central de Canal 10 Y FM 95.7 Estación del centro Para Canal 20 De Bernardo de Irigoyen Cielo parcialmente nublado En Galvez y la zona Con una temperatura actual De 31 grados Y una humedad de 43% Con una sensación térmica De 31 grados Se viene una campaña gratuita De vacunación antirrábica Para gatos y perros Para gatos y perros Esto va a ser Este día Viernes En vecinal progreso De 15 a 17 horas Y el día miércoles 4 En vecinal barrio oeste De también De 15 a 17 horas Reiteramos Vacunación Gratuita Antirrábica Para perros y gatos Recordemos que Los gatos Los tienen que llevar En una jaulita O en alguna mochila Y los perros Con collar O bretal Y aquellos Perros Que uno conoce Que pueden ser Pueden llegar a morder Con bozal Esto va a ser Hoy Viernes 29 Vecinal progreso De 15 a 17 horas Y el miércoles 4 Vecinal barrio oeste También De 15 A 17 horas Comunicado Este tema El fin de semana Hubo una velada En la escuela 6034 Estuvimos con las cámaras De Canal 10 Y estuvimos hablando Con su directora Doris Ceja Muy buenas noches a todos Estamos realizando La velada anual Correspondiendo a nuestra escuela 6034 Un mundo saludable Ese es el lema de hoy Feliz Compartiendo esta noche Los alumnos Están representando Lo necesario Y ideal Que sería Tener una buena alimentación Realizar ejercicios físicos La noche Acompañó la gente La verdad que sí Estamos maravillados Con la cantidad de gente que hay Creo que cada año Se concentra Mucha más cantidad De personas La noche nos ha acompañado A pesar de que Hemos tenido una semana Ahí con un pronóstico Bastante complicadito Los trabajos se vienen preparando A lo largo de todo el año Y siempre se espera Esta velada Es un evento Muy esperado La velada anual Sí Con proyección Con mucho tiempo Y bueno Con el entusiasmo Propio de los chicos Que están manifestándose A actividad mía Bueno un trabajo Un trabajo de los padres Y de los alumnos Porque el poder de escuario También que hay Sí Es un trabajo Muy cooperativo Tanto de docentes Padres Sí Es un agradecimiento Muy especial ¿Por qué Bueno ahora vienen los actos De promociones La entrega de libretas Ya estamos cerrando Nuestro ciclo lectivo Prácticamente ¿En el cincuentenario También? Sí Vamos a hacer Nuestro nuevo encuentro De bodas De oro y plata Junto con la promoción Del séptimo grado La semana que viene Les estaríamos Transmitiendo la fecha Porque teníamos Una fecha designada Y tuvimos que modificar Pero plenamente feliz La alegría Y el alboroto De los alumnos Lo dice todo Así que bueno Las expectativas Ampliamente cubiertas Gracias a ti Por la presencia de todos Si hablamos de internet Segnet Te cuenta que Un video por YouTube Necesita 3 megas Los videos Que se reproducen Automáticamente en Facebook Necesitan 3 megas cada uno Un TV 4K Ultra HD Necesita 15 megas Para él solo Ante cualquier inconveniente Realiza y asenta tu reclamo En nuestras oficinas De San Martín y Dorato O al teléfono 517-000 Segnet Telefonía e internet Con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez En esta época del año Todos los establecimientos Van presentando Sus distintos Trabajos Como veíamos En la escuela 6034 La velada nocturna Estuvimos pasando En su momento La estudiantina Las 6035 De la escuela 305 Y también El liceo municipal Tiene distintas Actividades La semana pasada En la Casa Historia Y la Cultura Del Bicentenario Se presentó La segunda audición De cámara Hablamos con Su director Gabriel Minin Hoy tenemos La segunda audición O muestra De los chicos Que hacen conjunto Vocal instrumental Y música de cámara Es una actividad Obviamente de música Donde los alumnos Estudian No solo Digamos En repertorio Con otros compañeros A ver ¿Cuántos chicos Participan De esta noche? Bien Bueno Hoy van a participar Alrededor de 20 alumnos Como son numerosos Digamos Trato de Repartir Porque si no El repertorio Sería bastante extenso Y bueno Tratamos de que sea Lo más ameno posible Así que bueno Hoy la mayoría De los alumnos Son los que no participaron En la primera muestra En la primera muestra Así que bueno Estamos ya recibiendo La gente Y bueno Contentos de que Los padres sigan Viniendo y apoyando Estas actividades Que también son Parte del cierre Las actividades de cierre Del año ¿Estos son de parte Del profesorado de música? Exactamente Son todos alumnos Que están haciendo la carrera Tenemos chicos Que están desde Tercero a octavo Año Así que No es que Es por ciclo Sino nosotros Hacemos las actividades Conjuntamente Los dos ciclos Inferior y superior Bueno ¿Y qué instrumentos Van a presentar hoy? Bueno Hoy va a ser Todo repertorio De piano y guitarra Solemos también Incluir los instrumentos De viento Pero bueno Como ya tuvieron Más participación Ellos en la primera muestra Hoy está Digamos El repertorio Está tocado Por guitarras Y piano ¿Qué es lo que viene? Lo que viene Bueno Son las Varias muestras De cierre En este momento Está instalada La muestra De los alumnos De ciclos Superior Artes Visuales Acá en el hall De la Casa Eléctrica De la Cultura Hasta mañana Después vienen Las muestras De los talleres Libres En lo que es La parte De artes visuales Y en lo que es Música Esta sería La última audición Ya se han hecho Audiciones De instrumentos Solistas Después tenemos Ya tuvimos Actividad de cierre De inglés Y se viene Todo lo que es Lo que es La parte De teatro Perdón De teatro Las muestras De los talleres De teatro Que si bien Ya el taller De producción Estuvo dado El mes pasado Que fue en Casa Manhattan Ahora vienen Todos los niveles Que vienen A los talleres Acá Y tenemos La semana que viene Que iba a ser Esta semana Pero bueno Se prorrogó Una audición De alumnos Del ciclo superior En la cátedra De guitarra Que eso Después de la semana Que viene ¿Por qué se habla De audición De cámara? Bien Lo que es Las audiciones Son muestras Que hacen los alumnos Que obviamente Vienen a estudiar acá Pero los alumnos A partir del tercer año Estudian de dos maneras Una Es el instrumento solista Que es lo que viene A estudiar con sus profesores Son las clases individuales Esas son las famosas Audiciones internas Que tenemos nosotros Y después tenemos Las audiciones De música en conjunto Que como les decía Es a partir del tercer año Donde los chicos No solamente estudian Con su profesor Sino que en este caso Bueno Estoy yo A cargo de la cátedra Estudian Tienen experiencia De hacer música En conjunto Por eso esta noche Va a haber dúos Tríos Y cuartetos Bueno Hoy Lo que hicimos fue Sábado Sábado Siete de diciembre Vení a vivir La séptima edición De la fiesta provincial De la cerveza artesanal Del club deportivo Jorge Newbery En la ciudad de Galvez Imponente patio cervecero De ricas cervezas Artesanales Bauer Medieval Galvez Y Agosto Acompañadas De exquisitas comidas típicas Además Impresionante show Coreográfico musical De la escuela de danzas Y fitness De Daniela Miracher Disfrutarás De bailes típicos A cargo de la Asociación Suiza De San Carlos Sábado Siete de diciembre Fiesta provincial De la cerveza artesanal Del club deportivo Jorge Newbery De Galvez No vas a parar De divertirte Con la fanfarria Ambulante Vas a bailar Y a cantar Con los shows En vivo De Queray Y enero Enero Fiesta provincial De la cerveza artesanal También Le metemos Mucha fiesta Con DJ Mateo Burini Hasta que salga El sol Sábado Siete de diciembre Fiesta provincial De la cerveza artesanal Del club deportivo Jorge Newbery De Galvez No te lo podés perder Anticipadas en venta En toda la zona Muchos concejales Durante su campaña Política Hablaron de la ciclovía De la bicicenda Es más Uno Indagando Comprobó Que en el año 2017 Aproximadamente Se aprobó Una ordenanza Donde había Una ciclovía Que partía Desde el colegio El Calvario Y iba recorriendo Y iba recorriendo Los distintos Colegios De nuestra ciudad Para el tema De la circulación De bicicletas Ya que bueno Realmente La mayoría De los chicos Se van A los Distintos Establecimientos Escolares En bicicleta Afortunadamente Hay accidentes Pero afortunadamente No son tantos Pero bueno Lo ideal sería Que se ordene La circulación Por lo tanto El colegio Del centro De educación Física El CEF De nuestra ciudad Organizó Esta semana Una bicicleteada Que partió Del CEF Y llegó Hasta la plaza De nuestra ciudad Donde Convergieron También Chicos De Taller Pinken Y de la escuela Diferencial Tuvimos la oportunidad De hablar Con María Luz Altuna Y esto nos decía Bueno Hoy Lo que hicimos Fue Una masa Crítica La masa Crítica Consiste En una bicicleteada Masiva Más que nada Para que Galvez Pueda visualizar La cantidad De ciclistas Que tiene En este caso Es nada más Que el 30% De nuestros alumnos Que asisten Al CEF En bici Así que Queda más Que demostrado Que son Muchísimos Pero Ya hay una ordenanza Con respecto Al tema De la bicicenda Y ustedes ¿Ustedes Están Perdonando Que eso Se cumpla? Nosotros Lo que queremos Más que nada Como puntapié Inicial Es la seguridad De los traslados De los alumnos De las escuelas Al CEF Como primera instancia Lo cual Deshabilita Digamos A un futuro Proyecto Para una Cicloinfraestructura Completa Para la ciudad Así que Deseamos pronto Que se tenga En cuenta Y se garantice La seguridad Del traslado De nuestros alumnos ¿Se han hablado Con los concejales? Hemos hablado Con Mario Mario ha declarado Este proyecto Que desarrollamos Durante todo el año De interés Municipal Así que Estamos trabajando Hay una ordenanza Que fue aprobada Pero en ningún momento Fue aplicada La verdad Que Desconozco Los motivos Pero Sería importante Que se tenga En cuenta Informa La cooperativa Agricola Ganadera De Bernardo De Irigoyen Limitada La leche En polvo Descremada Ya supera Los 3.000 dólares La tonelada El precio De la leche En polvo Volvió a registrar Nuevas subas En noviembre En el plano Internacional Se destaca Nuevamente La proximidad De los valores Entre la versión Entera Y la descremada La última subasta De noviembre En la plataforma Global Daily Trade Arrojó Como precio Promedio Para todos Los lácteos La cifra De 3.481 dólares La tonelada Significando así Un leve aumento Del 1,7% Respecto A la primera Subasta De este mes Este evento El número 248 Del Global Daily Llegó con subas Tanto para leche En polvo Entera Como para la descremada La primera Logró un aumento Del 2,2% Cerrando A 3.321 dólares La tonelada Y la leche Descremada Con un aumento Del 3,3% Alcanzó A los 3.017 dólares La tonelada Así lo informó La cooperativa Agricola Ganadera De Bernardo De Liguaya Limitada Que anuncia Que su próximo Remateferia Es el 3 de diciembre En las instalaciones Que posee En Colonia Aldao Aquellos interesados Pueden recabar informes En las oficinas De la cooperativa En Juan 23 128 O comunicarse Al teléfono 03466 424 025 Así lo informó La cooperativa Agricola Ganadera De Bernardo De Liguaya Limitada Que anuncia Que su próximo Remateferia Es el 3 de diciembre En Colonia Aldao Pasando a otro tema Esta semana En la Casa Historia Y la Cultura Del Bicentenario Funcionarios De Desarrollo Social De la provincia Hicieron entrega De escritura A vecinos De nuestra ciudad Con la presencia Del intendente Del ingeniero Mario Pisore Y de este funcionario Diego Colono Entregaron Dichas escrituras Hablamos Con Diego Colono Que es abogado Y escribano Bueno, buenas tardes Lo que venimos a hacer hoy Es entregar escrituras Que se han trabajado Desde la provincia De Santa Fe En el Ministerio De Desarrollo Social Hemos trabajado De manera coordinada En todo el departamento Con el electo Senador Leo Diana Y con la municipalidad De aquí De la localidad Y lo que venimos Hoy a hacer Es a entregar Como ya lo hemos hecho En otras oportunidades Tanto en la ciudad Como en todo el departamento Escrituras de reconocimiento De derechos posesorios En el marco De lo que se denomina La ley PR Que es una ley nacional Que aplicamos Desde el Ministerio De Desarrollo Social Estas escrituras Son de terrenos En la cual Tenían problemas De Diríamos De papeles Exactamente Se trata de un trámite Que viene a dar Seguridad jurídica En la tenencia Otorgando la escritura A aquellos vecinos Que cumplan ciertos requisitos Entre ellos Tenemos que Tienen que demostrar La posesión Desde el año 2005 Tiene que ser Una vivienda única No tiene que tener Otra vivienda a su nombre Y a su vez Tiene que ser un inmueble Que esté destinado A vivienda No se pueden escriturar Lotes baldíos O construcciones Que no sean viviendas Cumplidos Esos requisitos Se inicia Un trámite Un expediente Que culmina Con la entrega De la escritura Esto le da Tranquilidad Y cierta seguridad Al vecino Exactamente Esto le da La seguridad jurídica A lo que nosotros Decimos en la tenencia Porque no es lo mismo Tener un documento Que acredite La titularidad del inmueble Que no tenerlo Y precisamente Esto es lo que nosotros Entendemos como El derecho de la vivienda Pero en un sentido amplio No entendido Como tener una casa Entendiendo como Un techo y cuatro paredes Sino que más allá de eso Tener un documento Feasiente Que acredite La titularidad Del inmueble Que habita El más importante Para la familia Actualmente Ustedes que han hecho Todo un relevamiento En la provincia Había Muchos terrenos En esta situación Sí, hay muchos En toda la provincia El origen O la causa De la irregularidad Va variando De norte a sur Son causas diferentes Tenemos desde pueblos enteros En el norte Sin escritura Atados a la historia De lo que fue la forestal En la provincia de Santa Fe Hasta yéndonos más al sur Se trata de Urbanizaciones Más recientes en el tiempo Pero que Debido a los Inconvenientes económicos Nacionales O más macro Lo provocó Que los vecinos Por más que El barrio Hubiese estado Bien organizado Y bien asentado Sobre una mensura Hecha de manera correcta No pudieran Lograr la escritura Y se mantuvieran Siempre con Boletos de compra-venta La verdad Que la cantidad De casos Es muy grande En toda la provincia Y es algo Que si bien Se reduce Con el trabajo Que hacemos No es una actividad Que esté agotada Hay muchísimo Por hacer todavía Esta familia Que han recibido Hoy la escritura ¿Cuánto hace Que iniciaron El trámite? Hay diferentes De diferentes situaciones Pero nosotros Hemos logrado Avanzar los trámites Y reducir El plazo Del proceso A lo máximo posible Estamos terminando Los trámites En 7 o 8 meses Que es un tiempo Récord Teniendo en cuenta Todas las etapas De los procesos A veces Los expedientes O los trámites Se alargan Un poco más Por la sencilla razón De que Falta documental O prueba Que acredite Lo que se está Tramitando Dentro del expediente Tengamos presente Que acá El Estado Está otorgando Una escritura A una familia En detrimento Del derecho De otro privado Son todos Terrenos de privados Personas físicas O jurídicas Lo que hace Que el análisis Que se hace Sea muy serio Muy complejo Y no una cuestión No es una tarea sencilla La asociación Del oeste Santa Vecino De básquet Publicó Los mejores Del año 2019 Elegido Por los Entrenadores Como mejor Árbitro 2019 Quedó Marcelo Varela Mejor Entrenador 2019 Sergio Britos Mejor Alero 2019 Gabriel Del Bon De Santa Paula Mejor Escolta 2019 Santiago Fedele También De Santa Paula Mejor A la Pivot 2019 Salvador Gileto También De Santa Paula Compartido Jonathan Morero Y Salvador Gileto Mejor Pivot 2019 Jonathan Morero Mejor Estadio 2019 Club Atlético San Jorge Mejor Base Francisco Stetler Y Mejor Jugador De mayor Crecimiento 2019 Gonzalo Toranzo Nuestras Felicitaciones A todos Los jugadores Técnicos Y también Instituciones Que han Participado Este año 2019 En la Asociación Del Oeste Santa Vecino De Básquet Tenemos Algunos Reclamos De vecinos Donde Vecinos De calle Baygorria Entre Mitre Y Dorrego Están Quejándose Porque Porque Hay Emanaciones De aguas Servidas En la Zona Con Distintos Olores Nauseabundos Y bueno Esto es un Tema Que Aguas Santa Vecinas Se tiene Que No Ocupar Se tiene Que Preocupar Porque Aparte Ya De Los Reclamos De vecinos Que están Ubicados En calle Sargento Cabral E Hipólito Yrigoyen Que ya Constantemente Tienen Problemas De Que Les brota Agua Por las Clujas Acá Ahora Empiezan A aparecer Vecinos De otra Zona De calle Baygorria Entre Dorrego Y Mitre Le solicitamos A las Autoridades Que tomen Carta En el Asunto Inmediatamente Solucionan Este problema Para Los vecinos De nuestra Ciudad Por otro lado En el nuevo Cronograma De Recolección De Descartes La semana Que viene El día 1 y 2 De Diciembre Pasan Por Zona 4 Así Que se Les recomienda A los vecinos De la Zona 4 Sacar Los Descartes El día Primero O el día 2 De Diciembre Para Poder Ser Retirados Cielo Parcialmente Nulado En Galvez Y la Zona Con una Temperatura Actual De 31 Cielo Veamos Lo que dice El pronóstico Extendido Del tiempo Para Este fin De semana Para Mañana Sábado Cielo Parcialmente Nublado Con una Mínima De 16 Y Una Máxima De 31 grados Para El Domingo Continuaría El cielo Parcialmente Nublado También Con una Mínima De 16 Y Una Máxima De 30 grados Y El lunes También Cielo Parcialmente Nublado Pero Buen Tiempo Con una Mínima De 15 grados Y Una Máxima De 28 grados Esto Fue El pronóstico Extendido Del tiempo Datos Suministrados Por el Servicio Neurologico Nacional Hasta Aquí Las Noticias De Canal Die Los Invitamos A Continuar Viendo La Programación Del Canal Como Así También La Del Canal 20 De Bernardo Y Goyen Escuchando FM 95.7 Estación Del Centro Ya se Viene Todo El Folclore Y Toda La Movida Tropical Con Ariel De Negri Nosotros Nos vamos A almorzar A parrilla Y Chopería La Llave De Belgrano 609 Reservas Al 432 030 Nos volveremos A Reencontrar El Próximo Lunes En Horario Habitual De Las 12 30 Pasen Ustedes Un Muy Buen Y Excelente Fin De Semana Amin F